de nuestro compañero. Adelante, León. ¿Ya llegó el equipo? ¿Ya se fue? Álvaro, ¿cómo estás? Fuerte abrazo y un saludo a todos en Fútbol Picante. Justo está llegando en este momento aquí a la Terminal 1. El equipo va a viajar a la pretemporada de playa en la Riviera Maya, donde justo Cruz Azul se trasladó el día de ayer. Pumas, por su parte, está en la pretemporada en Acapulco y esa es la preparación que están llevando a cabo todos los equipos de cara al próximo torneo de apertura 2022. En cualquier momento, seguro veremos a Fernando, el tan Ortiz. Vamos a tratar de ir hacia él, Álvaro, pero mientras, si quieres, pues podemos seguir con ustedes si alguna duda tienen aquí en el programa. Perfecto, perfecto. Televisión en vivo. Qué linda es la televisión en vivo. Ahí va el psicólogo del equipo y coach Marcelo Sheckman. Lo veo ahí a la distancia. Los demás no los alcanzo a reconocer a espaldas. Yo recuerdo que... ¿Sí? Yo recuerdo que... Trataremos de hablar con Fernando Ortiz. El profe. Bueno, buen día, Fernando. ¿Podemos tener un minuto con usted, profe? Estamos en vivo para Fútbol Picante. Buenas tardes. ¿Sí? Dile que le mando saludos. En vivo para Fútbol Picante, profesor Fernando Ortiz. Le manda saludos a Álvaro Morales en el estudio. Paco Gabriel. Profesor, preguntarle cuál será la base de la preparación que van a hacer en esta pretemporada con América. Buenas tardes para todos. Saludos, Álvaro. Tengo un aprecio muy grande hacia él. Bueno, prepararnos para un semestre muy, muy duro, de lo cual no solamente tenemos el torneo oficial, sino muchos partidos amistosos y va a haber muchas fechas entre semana. Entonces, trabajar en la parte física y seguir trabajando en la parte técnica que va a ser importante. En la época de los rumores, ¿qué hay de Pablo Solari? El interés que hay por el jugador de Colo Colo, del que ya había sonado hace seis meses. Mira, la gente está trabajando en todos los refuerzos. El presidente, el manager. Nosotros ahora nos enfocamos en la parte física. Seguramente van a venir jugadores. Así que estamos a la espera de poder contar con ellos. Entendemos que Giovanni Dos Santos no viaja, pero denos luz sobre ese tema. También ha habido muchos rumores últimamente. Estamos en una institución tan grande que se habla tantas cosas sin saber la realidad. Giovanni no está con nosotros, pero es parte que se entiende de la magnitud que tiene esta institución, pero no, no lo vamos a contar. ¿Y no cuenta para el próximo torneo en los registros? No, no, no. Por el momento no. Yo no descarto nada, ni nunca nadie. El fútbol a veces te da mucha sorpresa, además de una institución tan grande, pero hoy no está con nosotros y no contamos con él. Israel Reyes, profesor. Dicen que obviamente es un jugador que ha marcado diferencia. Ya tiene convocatorias en selección, lo ha hecho muy bien en Puebla. ¿Qué tan real es que pueda llegar a la América? Es un excelente jugador. Es un jugador que todos sabemos sus condiciones, de lo cual lo ha demostrado en selección. Veremos qué sucede en este momento. El seguro está evaluando propuestas que debe tener de la parte nuestra, siguiendo, viendo otros jugadores, pero esperemos. ¿Y podría ser un intercambio con Henry Martín, por ahí, con Puebla? No lo sé. No es parte que yo tenga que opinar eso, que no sé. Por último, de mi parte, el hecho de los jugadores que pueden salir para abrir huecos para los jugadores no formados en México. América tiene 10 plazas ocupadas, que es el máximo. ¿Por ahí la posible salida de Federico Viñas, la posible salida de Juan Otero? Esperemos. Hablar por hablar. No soy de hablar. Esperemos. Todos están trabajando hoy conmigo. Al transcurrir los días, veremos para qué están cada jugador y qué puede llegar a venir. Gracias, Fernando. Álvaro, le van a seguir preguntando al profesor. Vamos a seguir con él. Si tienen alguna duda, me dicen. No, no, no. No me gusta mucho hablar de esas cosas. Yo creo que cada uno tiene que estar en el tema donde está ubicado. En este caso son el presidente y el manager. Yo me dedico a entrenar a los jugadores para que puedan rendir. ¿Tú los pides? ¿Tú vas a pedir a los jugadores para el siguiente? Son todas reuniones que tenemos, obviamente, para seguir mejorando como equipo. Fernando, la confianza que te... ¿Hay una incertidumbre en torno a los que vienen? La incertidumbre se la generan siempre lo mismo. Nosotros tenemos claro lo que hacemos y podemos trabajar. Pablo Boseli. ¿Cómo? ¿Viene Pablo Boseli? ¿Pablo Boseli? Pablo Solari, será en todo caso. Pablo Solari, Pedro. Ah, ok. Veremos. Veremos. Es un nombre que sonó, que está sonando y hay que esperar. Fernando, la confianza que te dio la directiva, por último, de mi parte, ¿no? El agradecimiento. Te agradezco eternamente. Solamente me queda poder trabajar y doblegar esfuerzo para poder llevar a la América donde se merece, que es campeonato. Te dejamos para que no pierdas el vuelo. Ahí, Fernando, el tan Ortiz, director técnico de las Águilas de la América. Álvaro, vamos a seguir un poco la cámara, televisión en vivo, en Fútbol Picante. Y bueno, si tienen alguna pregunta, pero ahí está muy claro, ¿no? Giovanni Dos Santos no está considerado, no tiene registro en el primer equipo de América, no viaja a la preseponada. Dile, León, dile que le manda saludos Paco Gabriel. Con más títulos. Y al antiamericanista número uno. Le digo ahora enseguida que se desocupe con los aficionados. Mira a todos los aficionados. Le diré y seguramente contento. Ahí lo ven sonriendo al director técnico de América. Mira, hasta ni a mozo lo recibieron así. Te mando saludar Paco Gabriel de Anda también, ¿eh? Ah, grande Paquito. Una excelente persona, gran excompañero. Saludos para él, gracias. Excelente persona. Ahí agradece también Fernando Ortiz el saludo de Paco Gabriel, nuestro compañero y colaborador. Y bueno, pues eso, Álvaro, algunos seleccionados que obviamente permanecen en la concentración del equipo de Barcelona mexicano. Y por supuesto, a definir el futuro todavía de... A definir todavía el futuro, tanto de Federico Viñas como de Juan Otero, porque América tiene que abrir una plaza de no formado en México, al menos si quiere que llegue Pablo Solari. Otero ni lo usaba tanto Solari, menos el Tano, ¿no, León? No, no se ha podido consolidar ni tampoco con Santos Laguna. Por ahí es un jugador del que se esperaba mucho más y es uno de los dos que nosotros sabemos por fuentes. Muy correcto, Fernando Ortiz no lo va a decir públicamente, pero sabemos por diversas fuentes que son las monedas de cambio que tiene América. Juan Otero, por un lado, y el otro podría ser Federico Viñas, pero tampoco es que, lo que nos han dicho, América quisiera deshacerse de dos centros delanteros, porque por ahí si se da este intercambio con Puebla de Henry Martín por Israel Reyes, bueno... Miren la humildad del Tano, con toda la gente. Por ahí, ¿no? Podría ser, bueno, entonces te quedas con Viñas. Dígame al Tano, León. Ahí va, ahí va. La cámara, seguimos con Fernando Ortiz, ahí va mucha gente. Esto es humildad, señores. Mucha gente ahí con Fernando Ortiz, los jugadores, sí. Humildad. Muchos jugadores ya se metieron, ya pasaron el filtro. Está bien. Sí, sí, director técnico de las aulas de América. ¿Falta alguien más? Tiene mucha estima, Álvaro. Ya todos están, León. Ya pasaron todos, todos los jugadores que están convocados. Nos veíamos varios juveniles. Es el momento en donde los entrenadores también toman fuerza para elegir aquellos jugadores que van, obviamente, a poder ganarse un lugar en el primer equipo. A mí, mira, a ver, con todos. ¿Cómo va a ser la pretemporada, León? ¿A dónde viajan? Correcto, muy amable. Riviera Maya. Sí, van a Riviera Maya. Van a hacer el trabajo de playa todavía con algunos partidos de preparación por confirmar. Y por aquí estamos viéndolo, cómo sube la escalera eléctrica. Tendrán, obviamente, este trabajo. Y, por supuesto, Álvaro, los partidos de preparación que todavía el equipo tiene que conseguir para ponerse a punto de cara al torneo Apertura 2022. Mira, nuestra compañera de Punto Com, Mac Resendiz, también. Es que tiene que ver la foto, si no, no se publica. Sí, 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 sí. Ahora, esa es la mejor. Para la salida nacional, esa es la mejor. Esa es la mejor. Yo también voy con esa. Es la más leve. Ya no sabemos el truco. Yo le quiero preguntar a León, justamente, mi querido León, entiendo las pretensiones en cuanto a jugar en Europa de Berterame. ¿Pero ya está muerto ese asunto o todavía hay alguna posibilidad? A ver, a mí lo que me explican es lo siguiente. Un fuerte abrazo, Dionisio. Me dicen que la carta de Germán Berterame ya fue comprada por el Atlético de Madrid, como en su momento hicieron esa transferencia con Nicolás Ibáñez. El deseo del jugador Berterame de 23 años es seguir su carrera en Europa. Eso es lo que él quiere. Ahora, no se descarta la posibilidad de que pueda hacerse una venta definitiva en México, ya sea a Rayados de Monterrey o a la América, que son los dos equipos que más cerca o más interés han mostrado en las últimas semanas. Sin embargo, depende mucho del jugador y de que se le consiga una oferta en una sesión, en un préstamo, de forma directa al Atlético de Madrid, algún club europeo donde Berterame quiere seguir su carrera. Parece que todavía no se van todos, Álvaro. Gracias.